Javier Maqueda ...y total que hablando con uno, con otro y demás pues hemos conseguido que vengan cinco equipos de Málaga... ...que son de tres clubes diferentes, también viene el club baloncesto Umbrete con representativa de cadete femenino... ...y el último partido es el senior masculino que juega con el club baloncesto Gelbe de aquí de Sevilla... ...entonces viene de Málaga, viene el club baloncesto El Pinar, el colegio La Goleta y el club baloncesto 3.5... ...que va a ser una jornada intensa... ...sí, es una jornada, comenzamos a las diez y media, con los más pequeños viene el equipo minibásquet... ...se jugarán en las pistas, las dos pistas laterales, el minibásquet y el infantil femenino... ...que juegan los dos con diferentes equipos de Málaga... ...después le toca el turno al cadete masculino y cadete femenino... ...que juegan ambos con gente de, con clubes de Málaga... ...y ya después del almuerzo, sobre las tres más o menos... ...dará comienzo el segundo partido del cadete femenino contra Umbrete... ...después sobre las cinco aproximadamente... ...jugarán el señor femenino, que ahora mismo están entrenando... ...jugarán contra el club baloncesto El Pinar... ...que el año pasado fue su campeón de Málaga... ...y el anterior fue campeón... ...entonces, y después terminando la jornada, la larga jornada... ...pues lo terminaremos con el señor masculino... ...que se enfrentará al club baloncesto Elbe. Bueno, una buena piedra de toque para cada equipo antes del comienzo de la liga, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que estamos muy ilusionados... ...porque llevamos dos años con esto de la pandemia... ...jugando aquí en casa, sin público, con restricciones y demás... ...y la verdad es que el que vengan ahora ocho equipos de varios clubes... ...pues es ya un paso importante para la nueva normalidad. ...todo que es muy contento, ¿no?, de que haya terminado ya esas restricciones... ...y que el público pueda volver. ...eh, sí, sobre todo eso, sobre todo el público que pueda volver... ...que robamos todos a nuestros, a nuestros fueros... ...y que tengamos medianamente libertad para movernos y... ...y poder ser otra vez lo que éramos. ¿Va a ser una buena temporada la que se hace encima? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque... ...hemos tenido una avalancha de inscripciones nuevas... ...que ha sido impresionante, hemos tenido una aceptación... ...sublime diría yo, porque de estar con el año pasado... ...con 55, 60 niños, estamos ya rondando los 250 o por ahí... ...esperemos que haya, tenemos equipos en todas las categorías... ...menos juniors femeninos. ¿Y en alguno hay dos hasta hoy? Y en alguno repetimos con minibasque masculino... ...eh, cadete masculino, repetimos dos equipos. Muy bien, ¿alguna cosa más quieres añadir para finalizar? Pues nada, que aquí os esperamos, tendremos un pequeño bar... ...ambiguo abierto para poder tomar un refrigerio... ...queréis beber baloncesto desde los más pequeños de formación... ...hasta los más grandes que ya están jugando pretemporada... ...y os esperamos con los brazos abiertos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.